¿Alguna vez te preguntaste cómo la mente de un artista puede influir en su obra? Hoy vamos a explorar la vida y la mente de uno de los artistas, creo que más reconocidos que existen, de la historia, que es Vincent Van Gogh. Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas a un segundo capítulo de Psicología y otros mambos. En este caso vamos a estar hablando de psicología y arte. Uno de los artistas que a mí siempre como que me llaman más la atención, como vieron que hay ciertas cosas que a uno lo atraen mucho. Bueno, me pasa con las pinturas de Van Gogh. Bueno, acá encontré esta playlist que van a ir pasando como distintas obras de él. Primero que nada quería agradecer por todo el amor que estoy recibiendo en el primer video de Psicología y otros mambos. La moda controla tu mente y tu vida. Estoy muy feliz, estoy muy feliz de que tenga tan buen recibimiento este formato. Saben que a mí me fascina todo lo que tenga que ver con lo artístico. Estoy tratando de no sonar como el chico de me gusta el arte. Me gusta el arte. Y como ya les expliqué en el anterior video, esta es básicamente una sección que se me ocurrió para empezar a conectar ciertos intereses que tengo, porque saben que tengo muchos, y me gustan tantas cosas que no me da la vida para dividirme entre tantas. Y tengo como ganas de aprender más al respecto de todas esas cosas que me gustan, conectándolas o tratando de asociarlas y relacionarlas con la carrera que estoy estudiando, que es Psicología, que me estoy dando cuenta que es mucho más difícil de lo que pensaba, porque es tan amplia mi carrera que es tan difícil agarrar un posicionamiento. Sinceramente, yo todavía soy estudiante avanzada, o sea, estoy en el último tramo, y todavía no sé muy bien a qué corriente apegarme. Entonces me cuesta, ¿me entienden? Me cuesta mucho a la hora de hacer el research, la investigación, y mayormente durante la carrera recibí más que nada educación sobre la orientación psicoanalítica, que no es de mis favoritas, ¿me entienden? Me encanta leerla y estudiarla, y siento que aporta mucho para leer ciertas cosas, da mucho lugar a escuchar ese sufrimiento psíquico, esa realidad subjetiva de un otro. Pero también me gustan otras corrientes, así que bueno, estoy como ahí, perdón si por ahí no soy pertinente en algunas cosas. Mi intención no es decir, yo tengo la verdad, esto que yo digo es la verdad absoluta, y yo tengo razón en todo, sino que es diversión. Yo literalmente con esto la paso bien, o sea, me gusta aprender, me encanta investigar, y me encanta hablar, me encanta crear contenido, me encanta editar. Si bien yo hago mucha investigación porque jamás me gustaría malinformar, me puedo equivocar, ¿ok? Me puedo equivocar hasta hablando de mi propia carrera. Y no olviden que esto lo hago porque realmente me gusta. Y también me gusta compartirlo con ustedes. Bueno, terminada esa intro, me gustaría empezar este análisis, por así decirlo, de Vincent van Gogh, con la idea de que el arte es una ventana del inconsciente, como diría Sigmund Freud. Yo nunca me voy a olvidar cuando leí en una de las materias que estudié, algo que él decía acerca de que a través del arte podemos expresar nuestros deseos y conflictos reprimidos. Él decía que podía haber un cuadro y que por las pinceladas era capaz de adivinar quién fue el artista. Bueno, no sé. No sé, yo eso lo pondría en duda. Pero sí, yo creo que todos coincidimos en que el arte es una vía de expresión. De expresión de todo tipo de cosas, de emociones, de situaciones, de sentimientos. Y yo misma, desde mi experiencia, puedo afirmar esto porque desde muy chiquita el arte me acompaña a mi vida. Yo desde muy chiquita tengo todo lo que es lo artístico muy presente. Siento que muchas etapas de mi vida me salvó. Una simple hoja blanca y una lapicera o un lápiz hizo un montón por mí. Por experiencia propia, yo puedo dar fe del poder que tiene el arte, no solo a nivel estético, a nivel expresión artística, sino hasta en términos de catarsis. Bueno, ya sabrán que en la descripción les dejo links de bibliografía, de fuentes, en las que base toda como la base de investigación de este video. La verdad hay un montón. Hay mucha info a las vueltas. Y también hay muchas cosas que discrepan entre sí. Así que bueno, tuve que ahí contrastar muchas cosas. Y como les digo, me puedo equivocar porque la verdad que hay mucha data a las vueltas. Así que con esta intro vamos a hablar de uno de los artistas más fascinantes, en mi opinión, pero también más atormentados. Su obra, llena de colores intensos y de esas pinceladas tan definidas, es una ventana única a su mente. Y su lucha con la salud mental. Primero creo que sería pertinente hacer como un recorrido histórico de toda la vida de Vincent. Tratemos de hacer como un retrato de él, un retrato histórico y psicológico. Vincent Willem Van Gogh. Espero estar diciendo bien su nombre. Nació en Holanda en 1853. Su padre fue un predicador calvinista que nunca había escuchado ese concepto y según lo que encontré es como un cristianismo reformado, pero bueno, no va al caso. Lo importante acá es que era descrito como un hombre estricto y muy moralista, muy de esto de dictar que está bien y que está mal. Como desapegado de su familia. La historia conyugal con su esposa estuvo marcada con la pérdida de uno de sus hijos. Nació sin vida. Y del cual Vincent luego hereda su nombre. Esto es un punto importante que luego vamos a desarrollar más. Pero justamente es a partir de esto que los primeros años de Vincent están marcados por el duelo de una madre. Y según lo que leí, depresión postparto. Bueno, en realidad es más habitual de lo que uno cree. Creo que es algo de lo que no se habla mucho, la depresión postparto. Y es bastante frecuente en las mujeres luego del embarazo. Bueno, ahora imagínense si agregamos el hecho de que ese niño nació sin vida. Vincent es descrito como un niño serio, callado y hasta considerado excéntrico. Como raro, ¿no? Por sus padres, por las personas que los cuidaban. Es más, la juventud de Vincent es percibida hasta por él mismo como triste, fría y estéril. Lo dice en una de sus cartas. Poco a poco, cuando iba investigando sobre toda su historia de vida, me doy cuenta de que esta como mirada carencial o como esta forma más como depresiva de referirse a su propia vida es algo que está marcado, ¿me entienden? Que se repite y se repite a lo largo de su vida. De forma constante. En cuanto a sus relaciones sociales, también fueron bastante precarias y hasta muy inestables. Y a pesar del enorme deseo de compañía y de amor que él mismo expresaba en sus cartas, muchos de sus comportamientos y de sus frustraciones amorosas los llevaron a una vida bastante solitaria. En una de sus cartas, él expresa. Me siento muy agradecido por tu visita. Cuando te vi de nuevo, me sentí alegre y vivo como no lo había hecho en mucho tiempo. Como los demás, yo también siento la necesidad de relacionarme y tener amigos. De afecto, de trato amoroso. No estoy hecho de piedra ni de hierro, así que no puedo renunciar a esas cosas sin sentir vacío y una profunda necesidad. Te explico todo esto para que sepas el bien que me ha hecho tu visita. Ah, y ahora mismo no lo tengo acá anotado. No sé por qué se me borró, pero no recuerdo si es hacia el hermano. Creo que es hacia el hermano. Más allá de estas desilusiones amorosas, Van Gogh también tuvo sus momentos como de una intensa devoción religiosa. Durante muchos años intentó ser predicador, como que no le fue tan bien en ese ámbito. Entonces a sus 27 años decidió que se iba a dedicar por completo a la pintura. Y en esta época su relación con su hermano Teo se volvió en algo fundamental para su vida porque literalmente dependía económicamente de él. Y me pareció muy interesante que en este recorrido histórico vayamos como mechando diferentes cuadros, diferentes obras que él fue haciendo. Y él estaba atravesando X situación. Entonces, por ejemplo, tenemos el famoso autorretrato. Este lo pintó en 1889. Y Van Gogh solía pintar cuadros de sí mismo muy a menudo. Y pueden haber muchas razones por las que uno diga, ¿por qué será que hay tantos autorretratos de él mismo? O sea, ¿por qué nunca hay de un modelo, de una modelo? Algunos podrían creer que es más como por una cuestión de vanidad. O simplemente por querer ir registrando o practicando. Pero algo que leí es que esto a lo mejor tiene que ver con que él simplemente no tenía justamente el dinero para pagarle a modelos para sentarse durante horas. O sea, ustedes piensen que para pintar un cuadro debe estar la persona fija en la misma posición horas y horas. Y si bien Van Gogh no vivió en la pobreza extrema, la cuestión económica siempre fue un tema. Por eso me parecía un dato interesante el de este autorretrato y de sus autorretratos en relación a esta dependencia económica de su hermano Teo. Encima tampoco es que podía hacer mucho con lo que le daba a su hermano. Pónganse a pensar lo caros que son todos los materiales artísticos. Y ni hablar de la culpa que esto podría generar en él al sentirse una carga para su hermano. Y también la frustración que debía sentir al ver cómo toda su actividad artística se veía limitada por esta cuestión económica. Y el no poder alcanzar ciertas oportunidades por esta razón. Seguramente contratar un modelo es un paso muy grande para alguien que más que nada se dedicaba a pintar paisajes. O naturaleza. La historia que hay detrás de este cuadro sigue el propio viaje de Van Gogh en relación a su salud mental. Porque en ese momento justamente estaba discutiendo con su hermano este autorretrato mediante una carta. Y él insistía en que está en un mejor lugar ahora, que estaba bien. Él mismo expresaba, espero que notes que mis expresiones faciales se han vuelto mucho más tranquilas. Aunque mis ojos tienen la misma mirada insegura que antes. O eso me parece. Ay, esa frase me destruye. O sea, en retrospectiva y observando este cuadro. No sé, a mí me deja como una sensación de que dolorosamente no estaba todo tan bien como él ha afirmado. Es justamente por estos años, 1887, 1888, 89. Que se da su mayor producción artística. En este punto aparece una figura muy importante para nuestro querido Van Gogh. Gauguin. Ga- Gauguin. Espero estar pronunciándolo bien. Paul Gauguin. Siempre pronuncio todos los nombres mal, por eso. Mil disculpas. Este era un pintor impresionista. Que no sé si llamarlo amigo de Van Gogh. Es muy difícil. Empezó a ser una amistad donde había admiración, pero también rivalidad en cierto punto. Termina en gran discordia. Pero bueno, vamos a los inicios de esta relación. Supuestamente se encontraron, se conocieron en París. Y en estos mismos años de producción artística surge en Van Gogh la esperanza de construir un proyecto con este querido amigo Gauguin. Un proyecto de comunidad con otros artistas. Esto lo lleva a trasladarse a Arles en 1888. En este mismo año cuando aparentemente Vincent estaba fascinado por los girasoles. Lo cual se refleja tanto en los cuadros que hacía de girasoles y en las cartas que escribía. Básicamente al flaquito este le encantaban pintar girasoles y todo el mundo lo sabía. Era en esta misma carta donde expresaba su sueño, su anhelo de trabajar junto con su amigo, amigo, el Gauguin. En un estudio que quería crear todas decoraciones con enormes cuadros de girasoles. Algo que me llamó mucho la atención y es por esto que esta es como la primer red flag que yo vi de Gauguin. Es que en 1889 Gauguin le reclama uno de esos cuadros a Van Gogh. Uno de estos cuadros de girasoles. Se lo reclamaba como a cambio de un trabajo de él, si no entendí mal. Esa parte fue muy confusa, pero se lo reclamaba. En medio como que esto lo incomoda un poco a Vincent. Él escribe. Definitivamente estoy cuestionando mis girasoles. Ya tiene dos. Déjelo retener. Y si no está satisfecho con el intercambio que ha hecho conmigo, puede recuperar su pequeño lienzo de Martinis. ¿Martinita? Ok. Y su autorretrato que me envió desde Bretaña. Devolviéndome al mismo tiempo tanto mi retrato como los dos girasoles. Lienzos que ha llevado a París. Entonces, si alguna vez vuelve a abordar este tema, ya te he dicho cómo están las cosas. Altención. Se nota, ¿no? No obstante, esta amistad era como lo único estable en la vida de Van Gogh. Un poco llenaba ese sentimiento de soledad. Como que trataba, yo siento, de cubrir algo con esa amistad. De llenar un vacío. Un poco se termina expresando en una ansiedad de separación. Una angustia de separación. Que vemos que interfiere en todos sus vínculos afectivos. Lo cual, en cierto punto, se terminó transformando en una total incapacidad de hacerse como cargo de sus responsabilidades. En otra de sus cartas a su hermano expresa. Creo que bastará que te diga que me siento decididamente incapaz de recomenzar. De reinstalar un nuevo taller y de quedarme solo aquí. En Arles. O en cualquier otra parte. Porque, claro, este estudio, todo este proyecto tan ideal que parecía que iba a tener con Gauguin, nunca se dio. Y así es como pasamos a este otro autorretrato, pero con su oreja vendada de 1889. Yo creo que cuando se habla de Vincent es casi inevitable acordarse de este tema de la oreja. Creo que este autorretrato es la prueba absoluta de lo ligado que está su trabajo con su vida personal. Pero entonces, ¿cuál es la historia que hay detrás de esta obra? Bueno, mientras él vivía con su compañero y amigo, Paul Gauguin, en París. Como que Vincent no era el mejor compañero del mundo tampoco. Él y Gauguin tenían frecuentes desacuerdos. Que hasta llegaban a ser violentos. Durante uno de estos desacuerdos, se cree que Van Gogh llegó a experimentar una convulsión. Y según otros estudios y artículos que estuve leyendo, en su historia familiar había epilepsia. Y aparentemente, él también tenía epilepsia. Cuando leí esto de la convulsión, dije, bueno, puede que esto lo explique. Porque algunos directamente lo relacionan con brote psicótico. Pero yo creo que sí tiene más que ver con la epilepsia. Pero como les digo, leí tantas cosas que por ahí hasta se contradicen. Vieron que yo les dije, no tengo la verdad absoluta y me puedo equivocar. En realidad no tendríamos toda la historia verdadera, a menos de tener al mismísimo Vincent enfrente de nosotros y que nos cuente todo o haber estado ahí. Y algo que se decía mucho es que en este momento él amenaza a Gauguin con una navaja. Y después se lastima a él mismo, cortándose una parte de la oreja izquierda. Junto con una arteria del propio cuello. Y la historia seguiría con que Vincent toma ese lóbulo de la oreja, va a un burdel. Y trata de dárselo de regalo a una trabajadora sexual de ese burdel. Fue trasladado al hospital al día siguiente sin acordarse de nada de lo que pasó. Hay versiones que dicen que él mismo se corta la oreja. Y hay otras versiones que para mí no estarían tan descabelladas. Que es que el mismísimo Gauguin le hizo eso. Le echa la culpa a Vincent. Lo vieron como este boca a boca que se termina desfigurando toda la historia y se arma un teléfono roto. Bueno, no me parecería muy extraño con las red flags que leí de Gauguin. Que él haya inventado que Vincent se lastimó aprovechándose de su estado en ese momento. Pero bueno, luego de que esto ocurre, se van a dar múltiples hospitalizaciones de Vincent Van Gogh. Algunas de ellas hasta fueron por petición explícita de los ciudadanos de Arles. Por aparentes episodios psicóticos y hasta un intento de suicidio. Ahora, lo que más llama la atención es que en ese preciso momento. Que podríamos decir que es el momento más bajo, más crítico del artista. Como que se intensifica mucho su actividad artística. A la par de estados de lucidez. En simultáneo con estas crisis violentas. Perdón, si uso muchas comillas es porque realmente leí tantas cosas como les digo. Y hasta yo misma dudo de lo que leí. Todo lo que tiene que ver con la verdadera biografía. Y hechos históricos. Si quieren algo más pertinente. Les recomiendo estos videos. Uno es de Blanca Guilera. Y el otro es de este señor. Perdón, no me acuerdo su nombre. Pero me gustó mucho su video. Y él justamente desmiente muchos mitos sobre Van Gogh. Por las dudas yo les cuento todas las diversas teorías. Si quieren más pertinencia histórica. Yo se los recomiendo a ellos. Seguimos en 1889. Aparece el famoso cuadro de La Noche Estrellada. Que creo que es el más conocido de Van Gogh. O sea, es icónico este cuadro. Es en este año cuando Vincent se ingresa voluntariamente a un manicomio. Que es el de Saint-Rémy de Provence. Pocos meses después de este infame suceso de La Oreja Cortada. Aparecer La Noche Estrellada se basa justamente en la vista que tenía de esta ventana. Algunos críticos de arte teorizan que la pintura fue creada en un estado de agitación. Refleja como una naturaleza alucinatoria. Esta idea estaría respaldada en que supuestamente a los pocos meses Van Gogh sufre una nueva ruptura amorosa. Como hablamos antes, él tiene este tema de esta ansiedad de separación con sus vínculos. Por ejemplo, ya vamos a desarrollar más al respecto. Pero si seguimos la línea de pensamiento de que él tenía psicosis. Esto puede ser un desencadenante de un brote. Y yo no puedo dejar pasar este momento para hablar del tema justamente del manicomio. Estamos hablando de 1889. En estos años, hasta 1920, se mantuvo mucho el paradigma de la psiquiatría. De tratar a los padecimientos de salud mental como enfermedades, lo que es anormal, como esta locura de peligrosidad. De algo peligroso del cual tenemos que resguardarnos, alejarnos. Entonces los aislamos y los separamos de la sociedad para nuestro bienestar, para nuestra seguridad. Y así vamos a tener una sociedad sana. Eso era lo que sostenía este paradigma. Una mirada mucho más patologizante del sufrimiento, que no era más que una forma de control social, mis queridas. Los estados en aquel entonces querían regular todo aquello que se saliera de la norma. Todo aquello que uno no comprende y que no puede explicar. Bueno, los encerramos y los aislamos de la sociedad porque son seres indeseables. Son incorrigibles, son desviados. Entonces de eso se rige este paradigma. En este contexto es que Van Gogh se ingresa en un manicomio. Donde es de conocimiento público que se transgreden todo tipo de derechos humanos en esas condiciones. En 1890 tenemos el cuadro de El campo de trigos. Vincent pintó varias obras de los campos de trigo que lo rodeaban en este manicomio. Y de ellos este es el más famoso. Por un lado se decía o se dice que es el último cuadro que pintó antes de morir. Específicamente de haberse quitado la vida. Desde esta teoría se piensa esta obra como muy oscura. Que transmite una sensación de soledad, de aislamiento, rodeado de cuervos. Que si no recuerdo mal, el cuervo algo simboliza en relación a la muerte. Una imagen bastante lúgubre. Hasta se decía que él se quita la vida pegándose un tiro en el pecho cerca de un campo de trigos. O hasta se dice que en el mismo campo de trigos que pintó. Esa es una versión de la historia, que creo que es la que más se conoce. Pero hay otra línea que explica que no se quitó la vida él. Él mismo, no, no fue él. O sea que Van Gogh recibió un tiro, es verdad. Donde lo recibió es como que no concuerda con el hecho de que se haya quitado la vida. Por donde se escucha mucho ruido, pero hay un viento muy fuerte afuera. En realidad esta no fue la última pintura que hizo. En realidad la mañana de su misma muerte pintó un bosque lleno de sol y de vida. Antonio García Villarán. ¿Villarán? Bueno, Antonio. Antonio que es de quien les recomendaba que vayan a ver. Él es el que habla sobre esto. Él comenta esto acerca de su verdadero último cuadro que pinta. Él explica que un escritor llamado Irving Stone menciona en su libro que Van Gogh se suicidó. Y como que desde ahí se hizo este teléfono descompuesto que les hablaba antes. Y de ahí quedó como la idea de que él se quitó la vida. Entonces sí, Vincent muere a los 37 años en 1890. Y lo que explica Antonio en su video es que él estaba como en un hostal. Tipo en un hotel donde se estaba hospedando. Sale a comer y cuando vuelve, vuelve con un tiro. Como en la zona del pecho. El pecho, el estómago, como por esta zona. Y los médicos decían que el tiro no fue dado de cerca, sino a distancia. Y claro, Antonio explica. O sea, medio como que no cuadra el que él mismo se haya pegado ese tiro. Porque por lo general ese tipo de suicidios se hace hacia la cabeza. Como que no tenía mucho sentido la zona en la que se disparó. Ni tampoco cuadra la forma en la que se disparó. Yo por eso les hago esta como pequeño disclaimer. Pero de igual forma teniendo en cuenta que esta historia del suicidio es la que más se conoce en relación a la muerte de Van Gogh. Y considerando que estamos en septiembre. O espero haber alcanzado a editar este video antes de que se termine septiembre. Es el mes amarillo de la prevención del suicidio. Por lo que me parece muy importante aprovechar este espacio para hablar sobre la relevancia que tiene la salud mental. Soy consciente de que la historia de Vincent puede atraer a muchas personas que se sientan identificadas y convocadas por el tema en cuestión. Por más de que sea verdad o no. Miren, yo entiendo y soy muy consciente de lo habitual que es que muchas personas se sientan atrapadas. Sin salida. Sin motivaciones. Sin fuerza. Sin encontrarle nada bueno a nada. Si se encuentran con un vacío. Pero por eso yo creo que es esencial recordar que siempre hay una ayuda. Por más de que no lo parezca. Siempre puede haber una ayuda disponible. Hoy en día, a diferencia del contexto en el que vivió Vincent. Contamos con muchas más herramientas, recursos, profesionales. Que pueden ofrecer apoyo en este momento de crisis. Y hasta también hay un conocimiento más general y popular acerca de la salud mental. Según la OMS, cada año se suicidan más de 700.000 personas. Siendo la cuarta causa de muerte en el grupo etario de 15 a 29 años. Y en Argentina, en 2021, se registró que unas 2.865 personas se quitaron la vida. En Estados Unidos, por ejemplo, las cifras son mucho más alarmantes. Es la segunda causa de muerte entre los 10 a los 34 años. Con una frecuencia aproximada de 132 muertes por día. Ahora, vale preguntarse. ¿Se puede prevenir el suicidio? Precisamente la idea central del septiembre amarillo es prevenir el suicidio, reducir su incidencia. Se busca más que nada crear concientización sobre el tema. Que se hable, básicamente. Para que las personas tengan un apoyo en estos momentos de mayor angustia. Uno de los mitos en relación al suicidio es que las personas que se quitan la vida o intentan hacerlo tienen un trastorno mental. O están locos. Dejame decirte que esto es totalmente falso. Las personas que llegan a cometer suicidio son como tu profesora favorita. Son como el amigo que te hace reír siempre. Son como esa madre trabajadora. Como esa persona que se la pasa encerrada todo el día. O como ese jefe que no falta ni un día al trabajo. Durante mucho tiempo el comportamiento suicida se asoció exclusivamente a depresión, a consumo de sustancias, a esquizofrenia, comportamientos destructivos, agresivos. Pero esta asociación no se debe sobreestimar. Hay casos en los que no hay ningún tipo de trastorno mental evidente. El suicidio no es solo para algunos. Es algo que le ocurre a todo tipo de personas, en todo tipo de familias y en todo tipo de sistemas sociales. Otro mito es que hablar de suicidio incita a cometerlo. Totalmente es falso. Hablar de esto es el primer paso para prevenirlo. Abrir el diálogo puede salvar vidas. Es súper importante que estemos atentos. Que estemos atentos a las personas de nuestro entorno. Hay que estar atentos a todo tipo de señales de alerta. Como cambios de comportamiento, aislamiento, expresiones de desesperanza. Cualquier cosa, cualquier cosa que te llame la atención o que ni siquiera te llame la atención nada. Preguntale a ese amigo cómo está. Es una simple pregunta. ¿Cómo está? Nunca tenemos que dejar de hablar sobre esto. Siento que así como Vincent pintaba sus cuadros donde reflejaba todo su dolor, existe este otro que ve ese cuadro, que ve esa obra y que ve ese dolor. Lo que tenemos que hacer es no ignorarlo. Ser ese otro que está viendo ese sufrimiento y no ignorarlo. Si conoces a alguien que está pasando por un mal momento o vos mismo lo estás viviendo, no dudes nunca en buscar ayuda. En Argentina existe la línea 135, que es gratuita y confidencial. También se pueden contactar al 0800-999-0091, que es la línea nacional y gratuita para orientación y apoyo en este tipo de situaciones de urgencia. Habilitada a las 24 horas y los 365 días del año. O la línea 0800-345-1435. Desde todo el país, nuevamente anónima y gratuita. Les comparto estos contactos a los que cualquier persona puede recurrir si necesita hablar con alguien, si necesita una ayuda. A través del arte, Vincent nos dejó un legado inmenso, pero también nos deja una reflexión sobre lo importante que es la empatía, del cuidado de uno mismo y de quienes nos rodean. Recordemos que nadie está solo y que la ayuda puede estar más cerca de lo que uno piensa. Ahora sí, continuando con Vincent, yo no me quiero enfocar específicamente en su final. No quiero que este sea en sí el centro del video, sino más bien en cómo vivió, cómo transitó, cómo vivenció su vida y su sufrimiento. Cómo veía el mundo, cómo lo entendía. Como ya veníamos hablando, uno de los temas más debatidos sobre Van Gogh es en relación a su salud mental. Si bien no existe un diagnóstico concluyente, algunos biógrafos, artículos que estuve leyendo concluyen que tenía esquizofrenia por los delirios, por estos brotes, por alucinaciones, conductas agresivas y episodios psicóticos. Pero yo creo que no tendremos que ignorar el hecho de este sentimiento de vacío, de esta depresión que fueron un constante a lo largo de su vida. Que lleva a que muchos planteen que sufría un trastorno del ánimo. Pero siguiendo la idea de que puede ser conducta psicótica, esta supuesta automutilación sucedería en un momento emocionalmente significativo para Vincent. Que es cuando por fin a Vincent se le cumple el sueño de vivir con Gauguin. Pero es cuando Gauguin empieza a desconfiar de este proyecto, específicamente por el temor que le causaba esta convivencia cotidiana con ciertos comportamientos de Vincent. En su diario íntimo, Gauguin expresa lo siguiente sobre estos comportamientos como extravagantes de Van Gogh. En los últimos días de mi estadía, Vincent se volvía excesivamente brusco y ruidoso y luego guardaba silencio. Durante varias noches lo sorprendí en el acto de levantarse y venir hacia mi cama. De todas maneras, bastaba que le dijera muy severamente ¿qué te pasa, Vincent? Para que volviera a su cama sin decir palabra y se durmiera profundamente. Teniendo en cuenta esto y la supuesta automutilación de la oreja y el hecho de querer obsequiarla. Además de una situación en la que salió en pleno Arles con un sombrero lleno de velas prendidas. Además también de un intento de comerse sus propias pinturas. Junto con el reporte de varios intentos que tuvo él de autoenvenenarse. Esto es como que junta una serie de ítems, de indicios que un poco reforzarían esta hipótesis de manifestaciones psicóticas. Además de que a través de muchas de sus cartas quedarían como evidenciada la presencia de alucinaciones auditivas. Así como delirios místicos. Me extraña que justo yo con mis ideas modernas, un admirador tan apasionado de Sola, de Goncourt y de todo arte profundamente sentido. Tenga alucinaciones propias de una persona supersticiosa. Y ocupe en mi mente confusas y terribles visiones de locura religiosa como nunca me había sucedido en el norte. Aquellas insoportables alucinaciones han desaparecido ya. Cediando el paso a simples pesadillas. Ya sabía yo que uno podía romperse una pierna o un brazo y reponerse después de la fractura. Lo que ignoraba es que uno pudiera averiarse la cabeza y reponerse también. Observo en otros que ellos también han oído durante sus crisis sonidos y voces extraños. Semejantes a las que yo percibía. Una vez que se sabe que esto es propio de la enfermedad, se toma ya de una manera distinta. Ahora acá como un dato. Cuando yo di psicosis en la facu, sobre todo del caso Schreiber de Freud. Ahí fue como el primer acercamiento que tuve a la psicosis. Estaba este tema del delirio místico religioso. Que es algo que aparece bastante. Justamente el caso Schreiber era, si no recuerdo mal, era un médico. Tenía como estas alucinaciones en relación a ser la mujer de Dios. Y algo en relación a almas. Como todo muy religioso. Entre todos estos antecedentes, yo creo que no deberíamos ignorar la relación con sus padres. Que para mí es una de las cuestiones fundamentales a la hora de hablar de la constitución psíquica de Vincent. Como mencioné al principio, Vincent nace un año después de que su madre pierda su primer hijo. De quien termina heredando él el nombre. O sea, ese niño se iba a llamar Vincent. El siguiente embarazo nace Vincent y le ponen el nombre que iba a ocupar ese primer niño. Esto me lleva a recordar muchas de las clases que tuve de psicopatología. Hasta de escuelas francesas, sobre todo Lacan es quien habla del tema del nombre. Habla mucho del nombrar, del significar. Que es muy importante el nombre que uno le pone a su hijo. Primero, el hecho de que se piense desde un inicio, desde antes de que nazca. Que ya se piense el nombre de este bebé. De algún modo ya se lo está ubicando de cierta forma. A ese niño, según como uno lo nombre. Porque tiene que ver con como uno lo significa a ese niño. Y si esto lo bajamos al contexto de Vincent. Podríamos pensar que representa el lugar de un bebé en penumbras, por así decirlo. Como que viene a representar el rol de un hijo de reemplazo. Que está reemplazando al original, por así decirlo. Sé que esto suena súper fuerte, ¿ok? Pero siento que esto es un punto de inicio que ya lo prefigura Vincent en cierto lugar. Además pensemos en que el apego de esta madre que no encuentra a su hijo. Porque al nacer sin vida, o sea, no está. Cae en una oscuridad, en un vacío. Y esa madre no tiene cómo llenar ese vacío. Todo ese anhelo, esa esperanza. No sabemos qué tan deseado fue este niño o no. No sabemos mucho sobre al respecto. Pero ustedes imagínense este deseo de una madre. Nueve meses de embarazo y después no tener dónde volcar todo eso. Encontrándose con un vacío. Ustedes imagínense lo fuerte que es eso. Queda en un lugar de incertidumbre que básicamente la madre no puede explorar. Y entendiendo esta difícil situación que estaba atravesando la madre de Vincent. Es entendible que algo haya quedado dañado. Que algo no haya sanado. Lo cual nos puede llevar a hipotetizar que el apego entre Vincent y su madre haya sufrido un daño también. Se haya visto afectado y que luego se traduce en esta gran carencia afectiva que vemos a lo largo de todas sus relaciones afectivas. Perdón, pero me di cuenta que no mencioné algo que me parece muy importante tener en cuenta en lo que venimos hablando. Que es en relación al padre de Vincent. ¿Recuerdan que al inicio de este video les contaba que era descrito como alguien frío, estricto y hasta desapegado de su familia? Entonces esto me lleva a preguntarme, ya que no tenemos mucha información al respecto. ¿Qué tipo de contención habrá recibido esta madre que atraviesa por una situación de pérdida? También ¿Cómo lo vivió este padre de Vincent? Si realmente funcionó como un apoyo, como un sostén en esta situación. O sea, mutuamente de ambas partes, tanto madre como padre. Si se pudieron contener ante esta situación o qué pasó ahí. Como otro factor importante a tener en cuenta. Sobre todo conociendo estas características de este padre. Y ni hablar de que esta descripción puede llevar a uno a imaginarse que Vincent no tuvo de las mejores infancias. Que posiblemente no haya recibido afecto por parte de este padre. Parece ser que esta misma fragilidad afectiva se traduce en constantes fracasos amorosos. Termina sirviendo en algún punto como un movilizador de su trabajo. Como hablamos antes, todo este sentimiento de carencia era acompañado a la vez por esta elevada necesidad de ese amor, de esa compañía. Y de dependencia. Porque vemos una relación de dependencia con Gauguin. Como su estado emocional, anímico, dependía de cómo actuaba Gauguin. De si confiaba o no en él. Y cómo lo trataba. Lo cual lo llevaba al límite de esta ansiada de separación. Y lo llevaba a oscilar entre esta idealización, admiración. Pero acompañado de ambivalencia, este amor-odio. Por eso esta amistad que no se entiende si es admiración, si es rivalidad. Y vemos por los relatos de Gauguin y por las cartas de Vincent. La intensa culpa que le generaba Vincent. Que se enteraba de esas situaciones de agresividad de las cuales no se acordaba. Que muchas veces se reprimía con esta amnesia. Y acá voy a tomar un punto que lo leí en un trabajo de tesis de un chico. No me acuerdo bien de qué país ahora era de Latinoamérica. Pero me encantó su trabajo. Y lo analiza en relación a la terapia gestáltica. Y él hipotetiza en esta tesis sobre una polaridad en Van Gogh. Miren, yo mi carrera casi, lamentablemente. Porque la verdad que me hubiera encantado conocer más de la terapia gestáltica. Pero mi carrera no lo desarrollaron mucho. Lo cual, qué bronca. Sinceramente, qué bronca. Pero investigo un poquito. Las poralidades de esta terapia gestáltica. Son los extremos opuestos de una misma dimensión. Por ejemplo, bueno o malo. Tímido. Extrovertido. Generoso. Egoísta. Fuerte. Débil. ¿Me entienden? Como lo opuesto. Lo contrario. Pero en una misma dimensión. Como esta ambivalencia. ¿Me entienden? A una misma cosa que amo. La odio. Y esta polaridad en Van Gogh. Podría traducirse como en esta incapacidad de identificarse con el sentimiento de odio. Que le generaban sus seres queridos. Por ejemplo, esta rivalidad con Gauguin. Él lo admiraba. Él lo admiraba. Pero había ahí una cuestión de odio. De rivalidad. Que al parecer el mismo Vincent no lo toleraba. No lo reconocía. Entonces lo negaba. No se podía identificar con ese odio que sentía. Porque capaz decía. Bueno. ¿Cómo voy a sentir este odio hacia alguien que admiro tanto? O sea, un amigo. Y esto me lleva también a abrir otra hipótesis de que esto podría ser como un reflejo. O una repetición del mismísimo vínculo que podría haber tenido con, por ejemplo, su padre. Tengamos en cuenta este padre frío, desapegado, estricto. Y cómo esto pudo haber generado cierta ambivalencia en Vincent. Porque uno diría. Uy. Mi padre lo tendría que amar. O capaz lo amaba. Porque uno puede creer igual a los padres más allá de los tipos de crianza que apliquen. Aunque sean muy cuestionables. Y generen mucho sufrimiento. Pero al mismo tiempo hay cosas de este padre que me generan odio. Entonces ahí también podría haberse generado otra vez esta ambivalencia. Esto podría explicar un poco esas amnesias que estábamos hablando. Como esta sensación de haber hecho algo terrible y no acordarse. Que le aparecían luego de haber generado un montón de actos bastante violentos hacia sus seres queridos. Entonces capaz en esta situación de querer evitar este odio que sentía. Se podría haber dado el mecanismo de retroflexión. Mediante el cual él expresaba este odio, este enojo. Pero hacia sí mismo. Sobre su propio cuerpo. Retroflexión significa literalmente volverse hacia uno mismo. Que es todo obviamente a nivel inconsciente. Entonces vuelvo hacia mí mismo. Aquello que no me permito hacer o decirle a los otros. Lo cual esto un poco se reflejaría en los intentos de autoenvenenarse. Y las autolesiones. Las supuestas autolesiones. Y cuando Vincent sufría de estos delirios persecutorios. Propios de manifestaciones psicóticas. Siendo esa hipótesis. Estos delirios un poco también los podríamos entender. Como otra vía de querer expresar estos impulsos agresivos de forma proyectada. O sea, es el otro el que me quiere hacer daño a mí. No yo a él. Evitando así la culpa que le generaba realmente sentir eso. Todo esto obviamente hipotéticamente hablando. Por favor. De todas formas, mi propósito no es diagnosticarlo. Que mi idea no es llegar a una clasificación. Y a decir Van Gogh tenía esto. Tenía equis trastorno. Simplemente para hacerlo encajar en un manual de DSM. Sino porque un poco todas estas teorizaciones que se hicieron sobre su salud mental. Permite entender esto que a mí me interesa. Que es ver cómo sufría y cómo entendía. ¿Por qué? Porque todo esto tiene una conexión con su arte. Como toda esta intensidad emocional. Y esa lucha interna de estas polaridades. Se reflejan en la pasión en sus pinturas. En esos colores vibrantes. En esas pinceladas intensas. Siento que podrían verse como una expresión de esa mente agitada. Con estas ideas que chocan. Que son opuestas. Como una expresión de esta lucha por intentar controlar esas emociones. Ese sentimiento. Ese odio que sentía. También siento que los colores es algo muy importante a analizar en sus obras. Que son un gran simbolismo en su arte. Todo esto de los tonos amarillos y azules. Que por un lado podríamos decir que el amarillo. El color que se asocia a la alegría. Y el azul. Que es un color más asociado a la tristeza. Y siento que estos colores no pueden expresar más gráficamente esto que venimos hablando. De la polaridad. De esto opuesto. O sea amarillo y azul. Alegría, tristeza, esperanza, desesperanza. Que de todas formas en relación a esto. Les recomiendo el video de Gemma Vadillo. Que la sigo hace bastante. Ella es artista. Estudió arte. Así que conoce más desde ese lado. Y literalmente tiene un video sobre Van Gogh y el misterio del color amarillo. Donde habla muchísimo al respecto. Así que se los súper recomiendo. Ella es una genia. Y ni hablar de todo lo que charlamos acerca de sus autorretratos. Como un espejo de ese dolor. Yo creo que es imposible negar la gran fuerza expresiva que tienen las obras de Vincent. Una capacidad de simbolizar, comunicar su vida interior más allá de las palabras. Yo soy una persona que le cuesta mucho hablar, comunicar de lo que le pasa. Y me di cuenta que durante mucho tiempo de mi vida. Que hubo un tiempo en mi vida que era más chica. Que ahí vivía dibujando todos los días de mi vida. Hoy en día ya no lo hago tanto. Yo ahora viendo en retrospectiva. Yo ahí sacaba, expresaba todo lo que me pasaba. Y que me lo guardaba, ¿me entienden? Que no sabía poner en palabras. Que hasta hoy en día estoy aprendiendo a cómo poner en palabras lo que me pasa. Y por eso es que hoy decido conectar otra vez más con mi lado artístico. Que estuve abandonando hace pocos años. Entonces vemos como para Vincent la pintura era mucho más que algo estético. Sino más bien un proceso cargado de afectos, de sentimientos. ¿Vieron estos momentos que hablábamos de que estaba en una situación más crítica? Y era cuando más producía artísticamente. Diría que esos son como momentos de reconstrucción, de restauración. Que vienen un poco a hacerle la contra a toda esa inestabilidad que él sentía. Ese desequilibrio. En una de sus cartas se le expresa. Espero conservar el valor. Suceda lo que suceda. Y espero que quizá un frenesí y una furia por mi trabajo. Me transporte como un barco que es arrojado por encima de un farallón. O un acantilado. Por una ola y pueda aprovecharse de una tormenta. Para salvarse del naufragio. Yo creo que el arte era lo que salvaba. A Vincent del naufragio. De la tormenta. De esa agitación. De ese ruido. En otro momento él mismo expresaba. Trabajo porque debo. Si quiero evitar el sufrimiento mental. Entonces sí. Para mí Vincent utilizaba el arte como una forma de lidiar con todo ese sufrimiento emocional. Como lo es hoy el arte terapia. Que tengo muchas ganas en mi proyecto para el año que viene. Algo que quiero hacer. Ya estuve investigando. El año que viene digo porque ahora estoy como no sé. Quiero terminar de cursar. El año que viene solo voy a tener prácticas. Y más cerca del fin de año que creo que puedo arrancar con la tesis. Voy a tener mucho más como libertad horaria. Más disponibilidad. Quiero especializarme en arte terapia. Tengo muchas ganas de aprender más. Y bueno. Será que en un futuro. Puedo hablarles mucho más informada al respecto. La historia de Vincent tiene un gran impacto. Más allá de todas las hipótesis. Tuvo un gran peso. Todo lo que siempre se dijo y se habló de él. Y tuvo un gran impacto en todo lo que es el desarrollo de la psicología del arte. Como su caso fue estudiado tanto en el mundo del arte como en el mundo de la psicología. A partir de todo lo que investigué. Y aportó muchísimo para entender este vínculo entre la creatividad y el padecimiento psíquico. Y aunque vivió una vida marcada por el sufrimiento. Su legado artístico perdura. Y recibe el reconocimiento que en su momento cuando estaba con vida no lo recibió. Recordándonos que el arte puede ser una forma poderosa de expresar nuestras emociones más profundas y ocultas. ¿Qué opinas vos sobre la relación entre el arte y la salud mental? ¿Crees que el sufrimiento impulsa de algún modo la creatividad? Déjame tu opinión, lo que pensás en los comentarios. Y les recuerdo que en la descripción les voy a dejar todas las fuentes que investigué, que usé. Bueno, aunque no sé si voy a encontrar todas. Porque hay veces que me olvido de guardar los links. Y todas las cosas que leo. Y simplemente entro y salgo, entro y salgo y las voy perdiendo. Y ya ni sé qué leí y qué no. Además de también les voy a dejar nuevamente todos los contactos que les compartí. En caso de urgencia, de crisis en salud mental o con riesgo de suicidio. Y por favor, no te olvides que siempre hay una forma de expresar, de hablar y de ser escuchado. Y de recibir ayuda. No tengo nada más que agregar. Eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Que algo de esto por lo menos los deje pensando. Si bien, como les dije, presiento que no fui de lo más pertinente históricamente. Y que me pudo haber equivocado en muchas cosas. Pero la verdad que mi intención con este video no es hacer la biografía más perfecta y completa de Vincent. Sino poder hablar de cosas que durante mucho tiempo no se hablaban. Y que nos podamos preguntar cosas, cuestionar, reflexionar y prestar atención. Eso yo creo que es lo más importante. Prestar atención a nuestro alrededor. Al que está al lado nuestro. Así que bueno, las dejo amigas. Y nos vemos en otro video de Psicología y Otros Mambos. Que como un pequeño adelanto se va a venir una temática que tiene mucha relación con algo muy festivo que ocurre en el mes de octubre. Yo creo que es muy fácil de adivinar. Quiero leer sus apuestas en los comentarios. Y también cualquier otro tema que les gustaría que explore, que analice, que charlemos más que nada. Me lo dejan, me lo escriben. Yo los leo, lo tengo en cuenta. Eso fue todo por hoy. Y nos vemos en otro video. ¡Suscríbete!